... Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Vamos a ver ahora una información con nuestro compañero Francisco Javier Mena sobre el caso este del general castellano y un coronel involucrado con relaciones con una menor. Es penoso uno ver cómo una de las imágenes de la institución que es ese general Acosta Castellanos, una de las imágenes, como la expectativa que queda de esa institución como que se desmorona de pronto en ocasión de este proceso. El general de brigada de la policía Nacional José Acosta Castellanos y el coronel de la misma institución, Ángel Peña Batista, cumplen prisión preventiva a acusados de abuso sexual contra una menor cuyo nombre por razones legales se omite en todas las historias que se escriben sobre el caso. Sin embargo, se reseña que el general Acosta conoció la menor en Villajuan en el 2017 cuando la adolescente tenía 15 años y participaba en un programa de capacitación juvenil patrocinado por la institución del orden que tiene dentro de sus filas algunos agentes que en ocasiones con su conducta contribuyen al desorden. Sigamos dando un ejemplo de que la sociedad no tolera las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El destape se inició hace algunas semanas cuando comenzaron a robar por las redes sociales románticas fotografías de la menor y el general pero los amores que con el pasar del tiempo adquirieron la categoría de trío comenzaron hace más de dos años cuando la menor tenía la edad de la primavera y una mente con temperatura de verano. La historia de la menor es larga pero de capítulos intensos. En ellos se habla de abusos sexuales embarazos y abortos extorsión, trampas, amenazas degradación, complicidades familiares y hasta de conspiración. Entonces luego de todos los comentarios que han surgido habría que ver si hay elementos de prueba como para procesar o no a la madre o si correspondería. La madre, por Dios es un tema que la gente se está preguntando y la madre dónde estaba si tenía conocimiento o no. Eso incluso puede generar que ella sea sujeta de una investigación. Un amor sin nido fijo que al parecer no era ciego se disfrutaba por igual en los asientos de una lujosa yipeta o entre las cortinas blancas de un apartamento de soltero según la acusación del Ministerio Público. Un año después de esos encuentros explosivos entre la adolescente de Villajuana y el veterano general el amor entró en disputa con la llegada al escenario del coronel Peña Batista. Los dos oficiales que navegaron por un mismo océano hoy comparten el mismo recinto penitenciario protagonistas de primera línea de una película casi pornográfica que pone en peligro dos carreras de cuarteles que pudieron ser brillantes y una jefatura policial que, como casi todas, llegaría al palacio de la Leopoldo Navarro con Francia prometiendo acabar con la delincuencia. Es un general de la República que está a punto de ser el director de la policía. Para Proceso, Francisco Javier. Vamos a ver ahora un reporte sobre los casos de dengue con Ramón Santana. En República Dominicana la reforma constitucional ocupa la atención de una importante franja del gobierno, los partidos políticos y los políticos mientras que el país sigue bajo la amenaza del dengue que produce el mosquito Aedes aegypti. La directora del Hospital Infantil Robert Reed Cabral Nereida Nolasco confirmó que la situación es sumamente preocupante. Nosotros recibimos los pacientes de todo el país, nos llegan en las diferentes etapas del dengue. Recibimos niños con dengues con signos de alarma, algunos sin signos de alarma, recibimos muchos casos graves. El director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, confirmó un aumento de los casos de la enfermedad, reportando 643 casos a nivel nacional, aunque no confirmó las más de 23 muertes que se reportan desde diferentes hospitales del país. Las afirmaciones de Chanel encontraron contrapeso con las informaciones vertidas sobre el tema por el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. Un incremento significativo en los hospitales, sobre todo pediátricos, Lugo Mendoza, el hospital Robert Reed, como usted bien señala, y también hospital interior del país. Yo le mandé una nota a los periodistas de solamente en el Robert Reed Cabral 9, y ahora me acaban de confirmar que van 14 en el Robert Reed Cabral. Los especialistas recomiendan a la población eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y estar atento a los síntomas de la enfermedad. Fiebre alta, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, los músculos y los huesos, fuerte dolor de cabeza, sarpullido en la mayor parte del cuerpo, sangrado leve en la nariz o en las encías, son alerta a tomar en cuenta. Los pacientes que acuden a los hospitales con los síntomas expresan su preocupación por el padecimiento de la enfermedad, que con mayor frecuencia ataca a los niños. Fiebre, eso es lo que... Y una pequeña como comezón en el cuerpo, no sé si era por motivo del mismo mosquito. Tiene cinco días con fiebre y después yo vine a chequear y la reacción analiza de sangre y la doctora me dijo que tiene dengue. Hasta ahora estamos ingresados porque tiene aparentemente un signo viral fijado en el hemorama. La fiebre está en 39, no se le baja la cabeza y el estómago y también es posible un dengue. Las autoridades del Ministerio de Salud afirman que el aumento de los casos de dengue se tenía previsto como consecuencia de la sequía que afecta al territorio dominicano, ya que las personas tienden a almacenar agua, lo que incentiva la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad. Para Proceso, Ramón Santana Álvarez. Bueno, se está presentando en el Teatro Nacional la obra Siete Años que produce la oficina de producción Atrévete que se hace a beneficio de la Fundación Manos Arrugadas. Vamos a ver un reporte sobre la obra que ya vimos y que nos gustó con Jonan González. A Casa Llena se ha estado presentando desde el pasado 4 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional la obra Teatral Siete Años escrita por José Cabezas y Julia Fontana basada en la película de Netflix. Nos reímos muchísimo, hubo intriga, suspenso y comedios, hubo de todo ahí. La obra cuenta la historia de cuatro socios, tres hombres y una mujer que cometieron un fraude fiscal que conlleva una condena de siete años en prisión y deberán decidir quién de todos se declarará culpable. El dinero llama al dinero. Cuando tú tienes un yate de 15 metros de eslora tú quieres uno de 25 y cuando tú tienes una hermosa villa en la playa tú le compras el terreno al vecino de al lado para que no te tape la vista. Yanni Paulino a Mauriz Pérez José Roberto Díaz y Brian Delena demuestran bajo la dirección de Elvira Taveras lo que son capaces de hacer para no ir a la cárcel. La producción de Atreve TSRL es a beneficio de la fundación Manos Arrugadas y continuará exhibiéndose hasta el 21 de julio en la sala Ravelo del Teatro Nacional. De verdad que les recomiendo a todos que no se la pierdan que vengan a verla tiene un final muy inesperado de verdad que sí la trama envuelve a uno y no hay momento de baja. Para Proceso usted está viendo Proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroba proceso.com.deo Bueno pues vamos a dejarles con un reporte de Marisol Mendoza sobre Punta Catalina nosotros estaremos de vuelta a Dios mediante el próximo momento. Los cimientos de Punta Catalina la obra cumbre del gobierno del presidente Danilo Medina para acabar el acentral problema de los apagones se sacuden ante las nuevas revelaciones del escándalo de Brech según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Odebrech habría pagado a 28 personas 39 millones 592 mil 788 dólares para conseguir la construcción de la mega obra con un costo superior a los 2 mil millones de dólares este nuevo capítulo en la saga de la corrupción pone en el loco del huracán a la que podría ser la obra redentora de la crisis eléctrica mientras Punta Catalina arde en el candelero por los sobornos de Odebrecht los apagones amargan la existencia de millones de dominicanos que tenían cifradas sus esperanzas en las plantas de Baní para disfrutar de energía eléctrica 24 horas María Auxiliadora pagamos luz 24 horas todos los meses se paga la luz y cuando la luz se va dura 5 y 6 horas imagínese usted en la noche cuando todo el calor se concentra del calor del día se concentra en esas habitaciones no porque la luz viene más alta y hay que prender todo el abanico y la luz viene más alta desde la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales se han justificado los apagones de mil maneras pero en los barrios las tandas de apagones y las altas facturaciones generan protestas y hasta huelgas de hambre tal es el caso de estos moradores del sector La Rosa de los huaricanos nosotros queremos que nos tomen en serio el reclamo que estamos haciendo y que nos pongan el 524 horas para que cese la delincuencia y los atracos en el sector estamos exigiendo eso porque ya no soportamos esto y esa es la causa esta misma semana la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica reiteró que no hay déficit de generación de energía sino insostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras de electricidad un problema que genera pérdidas económicas a los sectores productivos Los apagones definitivamente generan costos adicionales en las operaciones de la empresa hemos abogado por un servicio que sea constante que sea seguro a precios que sean asequibles y este tipo de situación pues no ayuda a que podamos seguir avanzando que empiece rápido que empiece rápido en medio de una nueva ola de apagones las calderas de Punta Catalina siguen apagadas los millones de dólares que se han pagado para su construcción han servido de poco hasta la fecha mientras interrupciones eléctricas irritan a casi todo el mundo menos a los que recibieron sobornos y aquellos con posibilidades de producir su propia electricidad para Proceso Marisol Mendoza Marisol Mendoza y que viene un evento que va a dar ir a la ni 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 Gracias por ver el video.